Qué placer tenerte de vuelta en la Argentina, sabés que te extrañamos, ¿no? Cuando corrías acá seguido, todos los fines de semana de TC2000, aquellas participaciones de Top Ray, qué lindo verte otra vez en un podio en Argentina. En tu categoría estás peleando el campeonato, este es un buen resultado. Sí, para mí fue un gran fin de semana porque creo que Casagrande tiene un gran auto, está en una gran fase, como gana hace 30 puntos, yo tengo que hacer el modo como puedo, ¿no? Entonces, yo así, 30, 31 puntos, sin la competitividad, entonces con la estrategia, entonces viejito está todavía bien. Estás muy activo, sí, más allá de los años y con la experiencia, con esto de dos carreras y con la estrategia, vas muy bien. Sí, sí, estoy en un momento contento, manejando bien, feliz con Dudu que está acá, estamos viendo cómo está creciendo, el loco maneja muy, muy, muy bien, ¿no? Porque mi hijo, estoy muy feliz por él también. Necesitaba los puntos que otorgaba la victoria, pero ganó tu amigo. Sí. Y en casa, ¿no? Lo que significa para Matías ganar en Argentina, en Stock Car, frente a ustedes, a grandes pilotos que compiten, los brasileros. Sí, para mí es una felicidad. Hoy seguramente el segundo puesto significa una victoria. Mi hermano ganando la carrera significa ganamos juntos. ¿Te llevas el cariño a los argentinos? ¿Dulce de leche? Dulce de leche siempre. Siempre. ¿Asado? Asado siempre también, sí. Gracias Rubiño, como siempre un gusto tenerte en Argentina. A la próxima, chau.